A CEMI y a todas las agremiaciones de salud que ninguno de ellos le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia a los recursos públicos de cuál es la metodología que le conviene a ellos para que los informes de la Contraloría no les afecte ni su reputación. Así, sin titubeos sobre cómo funciona este organismo de control, el Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuluaga, se lo recordó a A CEMI y al mismo tiempo nuevamente le hizo una dura advertencia. Si a mí, A CEMI o cualquiera de los que me suministró información me dice que la información no es real, pues quiero reiterarles nuevamente que la Contraloría va a iniciar acciones penales por falsedad en documentos. El sector de la salud está en el ojo del huracán. Por eso, la dura advertencia a las agremiaciones de EPS que desconozcan el estado financiero de estas entidades. El ente de control enfatizó en que ninguna entidad de la salud puede cuestionar las metodologías de vigilancia y control fiscal. El organismo de control dijo que en el mes de marzo publicará un nuevo informe donde se dirá legalmente cómo se deben utilizar los recursos de la UPC y qué pasó con los recursos girados a las EPS en la pandemia.